Quien habla mal de ti, tiene tres cosas en el corazón. Ganas de ser tú, ganas de tener todo lo que tú tienes y ganas de hacer lo que tú haces. Así que no te enojes con las personas que hablan mal de ti. Esas personas son tus fans. Siguen tu vida y quieren saber cada detalle de la misma, porque encuentran tu vida mucho más interesante que la de ellas. Por eso, en lugar de molestarte, sigue brillando y siendo la mejor versión de ti misma. Recuerda que las personas felices y realizadas no tienen tiempo para hablar mal de los demás. Están ocupadas viviendo sus vidas propias, entonces sigue adelante con confianza y gratitud, sabiendo que estás en el camino correcto y que tu éxito molesta a quienes no tienen el valor de perseguir sus propios sueños. La vida es demasiado corta para dejarse afectar por comentarios negativos. Entiende que la envidia es una forma distorsionada de admiración. Cuando alguien se molesta con tu éxito, es porque de alguna manera estás haciendo algo bien. Tu éxito es el reflejo de tu determinación y esfuerzo, y nada puede cambiar esa verdad. No te sientas ofendido. Si alguien te quiere herir, observa el dolor que esa persona oculta. Si alguien te quiere mentir, observa el vacío que guarda. Si alguien te quiere traicionar, observa esa soledad que carga. Si alguien se burla de ti, observa los traumas que encierra. Si alguien te menosprecia, observa cuán grande es su miseria. Si alguien te envidia, observa su frustración, esa que lleva adentro. No te sientas ofendido o ofendida por los defectos ajenos. Trabaja por corregir los tuyos. Corrige en ti lo que más puedas. Sé amable, sé bondadoso con quien más lo necesita. No te preocupes tanto por alimentar tu ego y empiece a alimentar tu alma. Su soledad está empujándoles a actuar así. Las burlas que a veces recibes a menudo son el eco de los traumas no resueltos que llevan marcados dentro. Y aquellos que intentan menospreciarte simplemente están cargando sus propias miserias. La envidia que puedes sentir de otros es un espejo de esa frustración que tienen con sus propios sueños no alcanzados. Así que en lugar de dejar que esos comportamientos te afecten, el desafío real es ver más allá de esas acciones y encontrar compasión. Cultivar un corazón que pueda entender que todos estamos liberando nuestras propias batallas. Y ojo, eso no significa que tengas que justificar sus acciones. Pero sí que eliges no interiorizar el daño. Tú tienes el poder de decidir cómo responder. Enfócate en ti, trabaja en tus propios defectos, en esas pequeñas cosas que quieres mejorar. Sé gentil, muestra bondad, especialmente cuando el mundo lo necesita tan desesperadamente. Ser amable, ser comprensiva, no solo ayuda a los demás, también te alimenta a ti, te llena de una alegría que es genuina. No te quedes atrapada intentando engrandecer tu ego. A veces los mayores logros suceden en el silencio del alma, en esos momentos en los que haces algo por otro sin esperar nada a cambio. Alimenta tu alma con esos actos que resuenen con quien verdaderamente eres, que reflejen tu amor y una compasión que se transmite desde lo más profundo de tu ser. Porque es ahí donde vas a encontrar una paz que es duradera. En un corazón que está nutrido de bondad, sincera, de amor genuino. Es fácil reaccionar cuando alguien te lastima o te desilusiona. Pero cada vez que te enfrentes a esas situaciones, tienes una oportunidad de mostrar algo diferente. Al entender que detrás de cada acto negativo hay una historia de lucha. Tú puedes empezar a ver el mundo con una perspectiva más comprensiva. Y en el camino hacia esa empatía, descubres esa fuerza silenciosa que no solo te hace más fuerte, sino que también te ilumina el camino para que otros lo puedan ver también. En ese viaje hacia ese entendimiento de los otros, también te das cuenta de lo importante que es trabajar en ti mismo, en ti misma, en tu propio desarrollo personal. Porque todo empieza por ti, por ser consciente de tus propias imperfecciones que te dan la energía para actuar con humildad y te dan ese empuje, esa fuerza para crecer. Al aceptar tus propias debilidades sin castigarte, encuentras la motivación para transformarte en una mejor versión de ti mismo. Y eso inspira a otros a hacer exactamente lo mismo. Con cada paso que das hacia ese autoconocimiento, ese crecimiento personal, te liberas de esa necesidad de compararte con otros y descubres la verdadera plenitud de mirar hacia adentro y de nutrir tu alma y hacerlo con amor y con aceptación. Ese tipo de autorreflexión te da valor para enfrentar esa negatividad de otros y hacerlo con tranquilidad y con sabiduría de saber cuándo ofrecer una mano amiga.